Esté atenta a esta información porque debemos culminar nuestro esquema de vacunación. Pfizer, primera dosis para adolescentes de 14 años nacidos en el 2007. Segunda dosis de Pfizer, adolescentes y rezagados. Primera dosis de AstraZeneca para mayores de 18. Segunda dosis para mayores de 18 también de AstraZeneca. Dosis de refuerzo AstraZeneca mayores de 18. Toda esta, toda esta, todo este llamado de vacunación se hará en el Centro de Desarrollo Comunitario ubicado en la colonia Tomás Garrido. En Comarcalco, por favor, asista en un horario de 8.30 m hasta las 3 p.m.